No habrá Feria Nacional Durango 2021, no hay condiciones para organizarla, manifestó el gobernador José Aispuro. Por segundo año consecutivo se suspende dicha celebración debido a la pandemia del COVID-19. Lo de la feria, yo creo que para este año difícilmente habrá condiciones. Ya estamos iniciando marzo y prácticamente ya tendríamos que tener ahorita todo definido. ¿Por qué no podemos hacer esa programación? Porque no hay la garantía de que se pueda llevar a cabo la feria, porque el primero es la salud de la gente y luego, desde luego, el resto de las actividades. Entonces, para este año, al no estar contemplada por esas condiciones la feria, es que estamos planteando cómo aprovechar toda esa infraestructura que tenemos. Estamos viendo en la parte turística, en la parte deportiva. En los próximos días, la Secretaría de Turismo habrá de presentarnos una propuesta que tendrá que ver con la coordinación y comunicación con otras instancias del gobierno para que la aprovechemos de la mejor manera, inclusive ponerla también al servicio de los propios ayuntamientos, no sólo de la capital, sino de otros, para que si alguien quiere hacer alguna exposición, o sea, que tengamos ese espacio, ahora sí que esté a disposición de la gente que lo requiera para algo que cuidando los protocolos pueda servir.